Para las mujeres el rol de cuidado es asumido como una obligación y si no lo asumen es penalizado por sí mismas y por el entorno, incluidas las personas profesionales que nos relacionamos con ellas. Es decir, tú eres cuidadora y si no cuidas, bueno, alguna explicación tendrás que dar. ¿Eh? Eres una mala madre, eres una mala hija, eres una mala esposa, ¿vale? En cambio, los hombres lo viven de manera diferente. ¿Por qué? Porque no es un rol propio, no es tan naturalizado como un rol suyo, es un rol prestado, de manera, ya digo, frecuentemente altruista. Por lo tanto, cuando lo asumen, perdón, cuando no lo asumen no es penalizado. Que un hombre no cuide es, digamos, lo más natural del mundo. Sin embargo, cuando cuida es gratificado, ¿de acuerdo? Por sí mismos y por el entorno. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces, estoy hablando del sector salud, ponemos en marcha intervenciones, ¿no? Pues para que las mujeres compartan el cuidado, ¿de acuerdo? Y nos encontramos con obstáculos, con obstáculos para que realmente compartan el cuidado. Pero esos obstáculos tienen sus raíces aquí. ¿Me explico, verdad?